No, no entiendo nada, pero... Y además, bueno, lo que te puedo hablar es de los dos míos, ¿sabes? Porque yo creo que el club lo que intenta hacer es, bueno, hacer las mejores cosas posibles, que esto puede pasar rápido, pero te puedo hablar en concreto de mis hijos, ¿sabes? Porque siempre han nacido aquí, han vivido toda su vida aquí, entonces no tiene sentido. Es absurdo que no pueda jugar al fútbol, pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es esperar y espero que se va a arreglar rápido este tema. Pero es molesta, sí. No entiendo y me molesta, sí.